Muy buenos días a todos. Continuando con lo que es con nuestro programa de este día, presentamos a la maestra María Victoria Gómez Teguila, ingeniera mecanizador de la producción agropecuaria y máster en mecanización agropecuaria, egresada de la Universidad Agraria de la Habana y el Centro de Mecanización Agropecuaria. Bien, profesora investigadora de la UACH, área de la investigación, diseño y construcción de prototipos de máquinas agrícolas de preparación de suelo y cultivo, siembra, cosecha y post cosecha. Demos la bienvenida con el tema Mecatrónica Agrícola en Champingo. Bienvenido, maestra María Victoria. Buenos días. Muchas gracias, maestro, por la presentación. Pues, antes de comenzar, queríamos comentarle que en el Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola que se estudia en la Universidad Autónoma de Champingo, ubicada en el municipio de Texcoco de Mora, Estado de México, se estudian, se empaten dos carreras. Una es Ingeniería Mecánica Agrícola y la otra es de Ingeniería Mecatrónica Agrícola que es el objeto de la ponencia del día de hoy. Esta carrera surge en, primero, en las ideas, en el año 2016. A un año de intenso trabajo se aprobó por el H Consejo Universitario y después se hizo el registro ante la Secretaría de Educación Pública. Y, bueno, esta es la ponencia. A continuación, de favor, maestro, la siguiente diapositiva. Bueno, lo primero es que la carrera de Ingeniería Mecatrónica Agrícola rompe el paradigma de que siempre las carreras de perfil de ingeniería eran prácticamente masculinas. Si bien la carrera se llama Ingeniería Mecatrónica Agrícola, el alumno cuando egrese, él termina con el título. Si eres hombre, como Ingeniero Mecatrónico Agrícola y si eres mujer, con el título de Ingeniera Mecatrónica Agrícola. Adelante, maestro. Esta, las tres etapas, Ingeniería Mecatrónica Agrícola, la parte de Ingeniería es la parte que va a estudiar el arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención, diseño, perfeccionamiento y manejo de los nuevos procedimientos en industria y otros campos de aplicación científico. La parte de, a continuación, Ingeniería Mecatrónica. La siguiente diapositiva, ingeniero, por favor. En la parte de Mecatrónica. Pues Mecatrónica lo integra, pues aunque la, la médula central es la parte de Mecatrónica, pues tiene cuatro, este, decía el, el ingeniero Luis Tonatiuk en una ocasión estuve en una, en una ponencia que él presentó que tiene cuatro grandes patas de la mesa. La conforma, la parte mecánica, la parte de control, la parte de electrónica y de computación. Y ella es en sí, la parte de mecánica, B, Mecatrónica, todo lo que son, este, la parte de CAT, CAT, CAE y la parte de electromecánica. Electrónica, enlaza, circuitos de control, electromecánica y la parte propiamente de electrónica. Control, control digital, control de circuitos de control, la parte puramente de control, ahí se estudia varias, hay varias materias de control, incluyendo control moderno. Y la parte de computación, la, las, la, la pirámide que, que enlaza la parte superior, superior control digital, CAT, CAE, computación y mecatrónica en sí. Este es, ya vimos, ingeniería mecatrónica y la parte agrícola, sería la siguiente diapositiva, ingeniero. Este, es todo aquello que tiene que estar, está relacionado con el sector agrícola, productos agrícolas, técnicas agrícolas y la propia maquinaria agrícola. Este, y, este, esta hélice que acabamos de presentar, es la que va a englobar toda la, la carrera. Ingeniería mecatrónica agrícola. La siguiente, por favor. Este, las prácticas que va, a las que se va a enfrentar el ingeniero o ingeniera, bueno, ingeniero mecatrónico, agrícola e ingeniera mecatrónica agrícola, van a ser la selección, operación, diseño, pruebas y evaluación, mantenimiento, administración de los recursos materiales, económicos, técnicos y humanos de forma sostenible. La parte también de comercialización y transferencia de tecnología. Y, por último, la capacitación a productores y usuarios en general. La siguiente, de favor. Ahora, ¿qué novedad tiene este plan de estudio? La novedad que tiene este plan de estudio, y lo hace diferente a otros planes de estudio que se estudian inclusive en el país, es que es un plan de estudio por competencias y créditos académicos. Créditos académicos, porque en ocasiones, bueno, en ocasiones no, hasta el momento, en la mayoría de las carreras que se imparten en la universidad, que no tiene esta modalidad, cuando el estudiante, este, realizaba los intercambios académicos, o las estancias semestrales a nivel nacional o internacional, pues se encontraba con el gran problema, que al regresar era difícil validar las, la, los, o sea, homologarle el contenido y las calificaciones obtenidas en varias, en las otras universidades. Entonces, aquí se introduce la parte de créditos académicos, y las competencias, las competencias académicas, van a responder a los atributos de egreso que establece la, los centros acreditadores, en específico al Consejo de Acreditación de Enseñanza de Ingeniería, esta, enlaza las competencias, que a continuación les vamos a, a mencionar. La siguiente, de favor. Dentro de las competencias, vamos a, a dividirlas en tres, en competencias genéricas, profesionales, básicas y específicas. Esto es algo que, en el departamento como tal, no se había aplicado, y, pues, estamos haciendo los pininos para poder, concretar, la forma de medición de la adquisición de las, de estos tres tipos de competencias, genéricas, profesionales, básicas y específicas. Bueno, los tres bloques de competencia. La siguiente, por favor. Dentro de las competencias genéricas, establecimos siete competencias, bueno, el grupo que trabajó en la conformación del documento matriz, junto con los profesores que estuvimos involucrados, este, definimos siete competencias, genéricas. Esas competencias genéricas, responden, en su totalidad, a los atributos de egreso, que establece la acreditadora. Esas son las competencias genéricas. La siguiente, por favor, no les voy a dar lectura, después les voy a dejar la presentación. cinco competencias básicas, cinco competencias básicas, que en las encuestas que se están haciendo, en los grupos de intereses, en la producción, y a los empleadores, responden a, este, su demanda. Esas competencias básicas, están desde las primeras, áreas académicas, hasta el final, de las áreas académicas, que son las, el área académica, de ingeniería aplicada, que ahorita les vamos a hacer mención. La siguiente, por favor. Y dentro de las competencias específicas, se establecieron, desde la más, este elemental, que era la identificación, la formulación, diseño, construcción, selección, integración, supervisión, operación, mantenimiento, y evaluación de los productos, y los sistemas mecatrónicos, para satisfacer las necesidades, en la agricultura, bajo ese compromiso, compromiso ético, de su impacto económico, social, ambiental, y político, hasta la última, de las competencias, específicas, que las vamos a estar, aplicando, hacia el final, de la malla curricular, esas son las competencias, específicas, la siguiente, de favor, ingeniero. y este, la malla curricular, se define, en cuatro años, académicos, porque cuarto, quinto, sexto, y séptimo, porque en la Universidad Autónoma, Chapingo, se estudia la preparatoria, en tres años, y así le llaman, primero, segundo, y tercero, y cuando llega, a la carrera, propiamente, entonces, los grados, se, se, se identifica, como cuarto, quinto, sexto, y séptimo grado, con los ocho semestres, académicos. Ahora bien, perdón, este, esto que aparece, en diferentes colores, responde, a cinco, áreas, académicas, las que aparecen, con color azul, corresponden, al área académica, de ciencias, básicas, las que aparecen, en color amarillo, son las de, el área de ciencias, de la ingeniería, el área que aparece, en rojo, son las de, ciencias sociales, y humanidades, las que aparecen, en verde, que es el mayor porcentaje, es de ingeniería, aplicada, y en esta que aparece, Rosita, este, está en la gama, de otras, de otras asignaturas, entonces, que como, se, se hacen las, las, las reuniones, de áreas académicas, bueno, se, se convoca, a la parte de, eh, ciencias sociales, y humanidades, con estas otras, materias, una novedad, de, de esta malla curricular, corresponde, a las competencias, académicas, y se hace, una equivalencia, se establece, una equivalencia, entre las horas, de teoría y práctica, con los créditos, académicos, cuántos créditos, académicos, con cuántos créditos, académicos, debe concluir, un alumno, los créditos, académicos, van a ser, un total, de, cuatrocientos, treinta y seis, punto, noventa y siete, créditos académicos, que corresponden, a cinco mil, cuarenta horas, de clases, en el semestre, la definición, de los créditos académicos, era lo que les comentaba, a la hora de, homologar, en los planes, de regularización, según la normatividad, de, de planes, y programas, de estudios, de la universidad, permite la homologación, muy noble, de los, de las materias, que los alumnos, en, a nivel nacional, en otras universidades, internacionalmente, van a adquirir, y entonces, esto da, esa, eh, gran, bondad, si observan, la malla curricular, este, pues, la Universidad Autónoma de Chabrino, tiene muchas, bondades, ¿por qué? Porque los alumnos, hay un componente fuerte, de prácticas, esto que aparece, en el cuarto año, segundo semestre, en la materia, en la única materia, en color verde, que es tecnología, de la producción agrícola, este BE1, son viajes de estudio, en la, en la carrera, los alumnos pueden, pueden no, desarrollan, porque además, es obligatorio, tres viajes de estudios, dos viajes, que son nacionales, en el primer, año de la carrera, viajes de estudio, uno, y en el segundo año, que sería quinto grado, viajes de estudio, dos, por un total, de ciento veinte horas, que corresponde, a quince días, hacia dónde se van, los alumnos, a, a realizar ese viaje, de estudio, durante esos quince días, en el cuarto año, es una gran, bondad que tiene la, que ofrece la universidad, se van a la parte sureste, del país, en el quinto grado, se van a la parte centro norte, esos son dos viajes, de estudio nacional, en sexto grado, en sexto grado, segundo semestre, muy esperado, por los alumnos, se anida, ese viaje de estudio, en la materia, sistemas digitales, de embebido, los alumnos, van al extranjero, a dónde, pueden ir a los, los alumnos, al extranjero, se pueden ir, a Japón, a Estados Unidos, a Europa, a Canadá, algunos se fueron a Cuba, a desarrollar, esas prácticas, en ese viaje, en esos tres viajes, de estudio, van a desarrollar, prácticas, de campo, este, donde van a adquirir, habilidades, pueden ser, solo visita, pero también pueden ser, estancias de uno, dos, hasta tres días, de estancia, y ya, hacia el séptimo grado, lo que se desarrolla, es una estancia, pre-profesional, una estancia, pre-profesional, de, este, tres meses, tres meses, en las cuatro, este, prácticas, en las cuatro prácticas, que desarrollan, a los alumnos, la universidad, con el apoyo, de, el presupuesto, que asigna, eh, la secretaría, bueno, hacienda, ellos se les apoya, con viáticos, en el caso, de los viajes nacionales, según las, las zonas, donde están, eh, designadas, se divide, en cuatro categorías, en el, viáticos nacionales, y en el sexto año, en el sexto grado, se van, con viáticos, internacionales, por diez días, y los otros cinco días, restantes, serían viáticos nacionales, son ciento veinte horas, diez, internas, diez, en el país, eh, diez, perdón, en el extranjero, y cinco en el país, y hacia el séptimo grado, se van a una estancia, pre-profesional, como les comentaba, puede ser nacional, o puede desarrollarse, según los convenios, que tiene establecido, la universidad, de forma internacional, otra novedad, que tiene la malla curricular, es, que en la última, en los últimos, tres semestres, se incluyen, tres proyectos, tres proyectos, integradores, de ingeniería, proyectos uno, dos, y tres, de modo que, desde segundo semestre, de sexto grado, en proyecto integrador, de ingeniería uno, comienzan los primeros pininos, la parte de metodología, de la investigación, este, la parte del diseño conceptual, en el segundo, proyectos, se le da continuidad, los tres, semestres, en el segundo proyecto, ya hay un avance, este, en esa investigación, y hacia el, el último, semestre, prácticamente, los alumnos, se le da toda la herramienta, para poder, titularse, con un proyecto, en, ya, una vez que egresen, esa es otra, de las bondades, que tiene, el plan de, la malla curricular, estas materias, son materias, obligatorias, pero, en la siguiente página, los alumnos, deben de, de favor, ingeniero, la siguiente página, ya no sé, qué tiempo estamos, pues, los alumnos, aunque aparecen, optativas, son optativas, obligatorias, ellos, para, cubrir, todo su currículo, toda su currícula, como le llaman, es, es necesario, cursar, seis materias, optativas, seis materias, las que ellos, elijan, en el primer, en el sexto semestre, que sería, segundo semestre, del tercer grado, ajá, en, en el segundo semestre, ellos, tienen la posibilidad, de elegir, una materia, una sola, tienen que cursar, una materia, que ellos eligen, en el segundo, en la, en la segunda etapa, eligen, dos materias, y en el octavo semestre, son tres materias, las que ellos, van a elegir, ahora, la universidad, a la bondad, de que el alumno, también, puede optar, según, este, su, su proyecto, de vida, puede optar, por materias, que no están, que no forman, parte, del plan, de estudio, de ingeniería, mecatrónica, agrícola, pueden cursar, en el propio departamento, materias optativas, o en cualquier otra, departamento, de enseñanza, investigación, y servicio, de la universidad, entonces, de modo, que si están obligados, a cursar, seis materias optativas, pero se les da, la posibilidad, de que ellos, elijan, según su, área de concentración, o, este, proyecto, de vida personal, ese es todo, el plan, de estudio, en qué momento, estamos, nosotros, ahorita, estamos, justamente, en el último año, de aplicación, de este, de esta carrera, ahorita, fue que llegamos, al séptimo año, están, en estos momentos, los dos grupos, de ingeniería, mecatrónica, agrícola, la primera generación, que se inscribió, en el año, 2017, ciclo escolar, 17, 18, vamos a tener, el siguiente semestre, la primera generación, de graduados, de, de esta carrera, un reto, sin duda, el que, se, se vio sometido, el departamento, y la propia universidad, con la contratación, de profesores, la habilitación, de, de espacio, la adquisición, de la propia infraestructura, pero ahí, va caminando, la, la carrera, eso es todo, lo que les quería, comentar, a ver, si la siguiente, yo creo que ya es, la gracia, muchas gracias, cualquier duda, o algo, que quieran preguntar, es todo, muy bien, muchas gracias, no sé si, tengan por ahí, alguna pregunta, que le quieran hacer, a la maestra, a la maestra, a la maestra, y, a la maestra, preguntas, yo tengo una para usted considerando lo que nos acaba de compartir con respecto a la mecatrónica, pero ahora enfocada a lo que es a la agrícola, ¿por qué cree que la mecatrónica es una de las carreras del futuro? Bueno, no es porque sea moda es porque es una necesidad debemos de ser rentables los procesos y muy precisos, entonces hasta ahorita estaba la parte mecánica pero es necesario garantizar las precisiones en los procesos ¿qué más preciso estaría que cada 10 centímetros se dejaran caer 3 granos de frijoles para poderlos sembrar con esa precisión yo no me quise meter un poquito en la aplicación de la mecatrónica porque los profesores que me van a seguir van a ser el propio ejemplo ahorita nosotros tenemos polinizadores automatizados hay varios procesos que sí se necesitan ser automatizados para ser mucho más rentable y eficientes y eficientes los procesos sobre todo en la etapa de post cosecha las mayores pérdidas que se dan en la en la rama agrícola son por el propio tratamiento o manipulación que se le da a los productos agrícolas entonces si es necesario llegar a esa etapa las pérdidas por por golpe si si se originan grandes grandes este merma en lo que ya uno ha logrado y entonces si es emergente ya les digo a continuación van a venir otras otras presentaciones que por de por si no me quise meter yo un tantito en esa parte pero si si es necesario o sea es el futuro porque queremos hacerlo más preciso y además eficiente los los procesos es lo que les puedo hablar Tona no sé si quiera abundar en esta otra parte pero la parte de de nivelación por eh con drones la parte de GPS no si si es si está dado a a mantenerse fíjense que nosotros tuvimos una gran manifestación cuando surge la idea de 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 crear esta carrera nosotros pensamos que muchos alumnos de mecatrónica iban a pasar a de mecánica iban a pasar a mecatrónica y más o menos ahorita el comportamiento son tres grupos de mecánica y tres de mecatrónica pensábamos que íbamos a tener un solo grupito de mecatrónica con poquitos alumnos hoy la matrícula de mecatrónica es mucho mayor que la de mecánica en el departamento en que estamos nosotros entonces hacia allá vamos hacia el propio eh futuro tenemos muchos robots o sea Japón ahorita está a la cabeza eh agricultores para hacer los procesos para ahorrar agua para eficientizar eh todo el el proceso tecnológico de la parte agrícola este no sé si queda habrá quedado satisfecha la la pregunta muchas gracias maestra este tenemos otra pregunta de Monse ella nos pregunta ¿qué tanto pueden aumentar las ganancias y disminuir las pérdidas en el empleo de la mecatrónica? bueno de por sí este hay tenemos por ejemplo sensores que es que te registran la humedad en el en el en en la parcela de tierra y solo pudieran activarse para el riego ya por ahí tenemos el propio ahorro de agua este los daños como les decía en la parte hoy la los señores que se dedican a la producción de de melón en México están trabajando mucho la parte de toda la 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 maquinaria para proteger al melón porque las pérdidas eran muy grandes el melón que se que se exporta a nivel internacional más caro el que compra y más caro es el que vende Puebla a Japón y ahí las pérdidas han sido disminuidas considerablemente por el tratamiento de post cosecha eso es así por así dar algunos ejemplos que nos ha tocado muy de cerquita nosotros hemos estado vinculados y si las pérdidas son significativamente han han disminuido significativamente con el empleo de la de la mecatrónica de la automatización de los procesos mucho más preciso entonces por eso está llamado ser la la carrera del futuro la propia agricultura de precisión más adelante le vamos a ver la parte de polinización sí ahí está muchísimas gracias maestra muy bien pues si tienen alguna otra pregunta les vamos a dejar por ahí en el chat el contacto de la maestra para que se le hagan directamente gracias muchísimas gracias maestra victoria agradecemos que haya participado como ponente y le haremos llegar su reconocimiento nos contactaremos con usted para hacer llegar su reconocimiento lo más pronto posible muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.